¡Ey! Ya estamos aquí, ¿eh? Estelenbo, Sudáfrica, día 2. Ayer soltamos patas del viaje, dos solitas y suave, acabando a los monciélagos. Y hoy, calor, entrenazo, muy, muy guapo, Alex. 38, 38 grados, ¿eh? Alex, una sonrisa que... impresionante. Y bueno, alguno ya ha catado suelo, ¿no? Veo. Sabemos que está igual como mínimo de duro que el de Andorra. No, está más blando, tío, porque he caído justo a los arbustos, a los suricatos. Hostia, caída guapa, ¿eh? No estamos acostumbrados a hacer single track con tantísimos saltos, parks, también cuidados, mesetas, dobles... La verdad es que esto es nuevo, entonces... forma parte del juego. Bueno, ha sido un detalle. Tú te caes en las FPs, ¿cómo lo llamáis? El FP, el libre, free practice. Y tú cuando caes en un practice, después no pasa nada, ¿no? ¿Te levantas y a fuego o se pierde confianza? No, no, no. Te levantas, coges la otra moto y a fuego. Donde no te puedes caer es en la carrera. O sea, el momento de caerse es ayer, hoy y mañana. Exacto. No hay que caerse nunca. Pero si tienes que caer es probando hoy tal cual y has visto que patina adelante, pues ajustas la presión o lo que sea y a carrera... ya estamos. No queremos fallos. Yo he venido aquí a hablar de la bici y de la skate epic, pero con la hostia que llevo mejor ibas tú la batuta, ¿no? Que va, no pasa nada, pero la verdad es que yo estoy disfrutando mucho. Ahora entiendo cuando veo todos los vídeos de Andreasen, de Geis, de todos estos, de Nino que están aquí todo el invierno en Sudáfrica, en Stellenbosch, y dicen todo el día que es la meca del mountain bike. Hoy he visto el porqué. O sea, esto es impresionante. Unos single tracks super cuidados, los parks arreglados, un montón de caminos, todo bien marcado, indicado. Esto es impresionante. O sea, es que me quedaría aquí a vivir. Es brutal. Yo te veo muy feliz. Tienes una sonrisa que flipas. Aparte tú, bajando, o sea, las piedras, un poco, es lo que más te cuesta. Y en cambio aquí me estás sorprendiendo, porque vas en plan motocross, en plan enlazando mesetas, peralte, vas gritando, vas cantando, o sea, te veo muy feliz. Lo importante al final, yo siempre lo he dicho, y no es una manera de, no es algo que quieras vender, sino es una manera de entender la vida. La felicidad es muy importante. Y si estamos aquí en la Cape Epic, obviamente, que sabéis, todo el mundo, y tú el primero, que soy muy competitivo, pero es para divertirnos y ser felices. Y la verdad es que llevo dos días aquí y me quedaría aquí a vivir. Oye, y la Ovid, ¿qué tal, tío? ¿Qué te he dicho cuando hemos bajado? Hemos hecho la primera bajada, todo lleno de polvo y tal, dice, tú hasti, tío, ni un manguerazo al bici. Que se quede tal cual, que va perfecta, ni un setting, va todo perfecto. Y nada, no tocarla. 1, 2, 1, 3 de presión, las ruedas de 25, que no las había probado, de suspensiones va súper bien, los frenos, la bici copia perfecta, me bloquea, todo. Me sobra bici por todos los lados. O sea, por ahora va todo sobre ruedas. Por ahora va todo muchísimo más sobre ruedas. Vamos en moto, jefe, tío. Vamos bien, ¿no? Vamos en moto. A ver si acabamos con pezamos. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si acabamos con pezamos. A ver si acabamos con pezamos.